Con la visita estimada de más de 4.000 asistentes culminó este domingo el Tattoo Fest Guayaquil 2017. La actividad convocó a decenas de tatuadores que expusieron su arte con la aplicación de nuevas tendencias. El Palacio de Cristal se convirtió este fin de semana en la sede del primer festival internacional del Tattoo. Un evento que convocó a artistas reconocidos en este arte a nivel nacional e internacional. Expresa mucho el arte, no es simplemente de tatuarse, sino hay gente que lo hace por amor. La verdad es un éxito total esto de la convención. Para hacer su primer evento es muy grande, muy bonito. Los tatuadores inmortalizaron su arte y técnicas en quienes no quisieron perderse el festival. Una muy buena organización, una logística muy buena, a pesar de que es la primera convención. Yo he trabajado ya en varios países, México, Colombia, Estado, en Panamá, viviendo, trabajando. Y mira, eso de que te denigren porque tienes tatuajes ha pasado muchas veces. Me ha pasado a mí también. Yo soy piloto privado, yo vuelo aviones. Entre las obras encontramos quienes optaron por tatuarse alguna insignia de la urbe porteña. Vino él a la feria y pues tenemos una buena idea y tratamos de hacer algo de la ciudad. Siempre que vamos a una ciudad buscamos un tema referente a la ciudad. Cuando estuvimos en Santo Domingo hicimos, por ejemplo, a una india que representaba a los indígenas. En este caso escogimos la torre del Parque Central y el ícono de Guayaquil, pues que es Jaime Nebot. Esto nos llena de orgullo porque demostramos que Guayaquil es una ciudad abierta, una ciudad que apoya a todos los ciudadanos, a todas las disciplinas, a todo el arte y la cultura y también esta cultura popular. Este tan esperado evento, en el que también se eligió a la reina del Tatu, fue visitado por miles de amantes de este arte popular. Nunca pensé llegar a ser tatuadora, pero ahí de curiosa, buscando entre las áreas del arte, encontré que en realidad tatuar es lo que más me apasiona, lo que ha sido mi oficio. Informó Italo Ruiz.